listo bueno chicas buenas noches hoy comenzamos la semana 4 y en esta semana vamos a ver la parte de edición y digitalización y esto si en algún momento se pone no sé se bloquea la pantalla o algo me avisan por favor porque estos autófonos me han estado generando problemas aunque ya los cambié pero bueno uno no se da cuenta cuando comparten pantallas y si está compartiendo la información o no y bueno aquí les voy a poder mirar si me escribí es como les decía en la semana 4 edición y digitalización vamos entonces a comenzar a crear las capas o los shape files ya las capas pueden ser de tres formas puntos líneas o polígonos entonces vamos a comenzar a crear esas capas tipo punto tipo línea o tipo polígono cuál vamos a crear o qué tipo de geometría escoger el tipo de geometría se va a escoger dependiendo de lo que se quiera dibujar cierto pues por ejemplo si lo que queremos dibujar son predios los donde queremos encontrar las áreas pues dibujaremos tipo polígono si por el contrario lo que queremos es dibujar por ejemplo ríos drenajes vías que lo importante son las distancias vamos a dibujar líneas o si queremos encontrar ubicaciones de algún punto en especial por ejemplo árboles que va a ser ahorita lo del ejemplo vamos a dibujar tipos puntos porque en esos puntos nos puede calcular las coordenadas la coordenada x y la coordenada y cuando hablamos entonces de edición y digitalización pues son términos muy parecidos tiene una diferencia muy poca por ejemplo cuando hablamos de digitalización es cuando a partir de una información que era analógica o sea física como lo puede ser un mapa en papel que luego de escanearlo se convierte en formato digital y se georreferencia como lo vimos en la semana tres nos puede servir como información base para a partir de ella poder digitalizar información o sea capturar información a partir de esa imagen escaneada y georreferenciada pero también podemos digitalizar información a partir de información a partir de ortofotos o de servidores ya vimos por ejemplo las clases anteriores como podríamos descargar imágenes desde esas planes o como de x y z también podíamos colocar imágenes en la información que nos serviría igual como base para poder digitalizar o sea obtener información de la realidad y llevarla a capas donde esa información en capas va a tener información geográfica que sea la punto línea o polígono y aparte a esa información que se dibuja se le puede agregar información tabular o sea crearle toda una tabla con información si fuera predios por ejemplo lo que estamos dibujando entonces le podríamos agregar el nombre del propietario si es casa apartamento tipología hacer todo lo que quisiéramos crearle a la tabla eso es digitalizar cuando hablamos entonces de edición pues también estamos obteniendo información cierto de a partir de una imagen a partir de una ortofoto pero cuando hablamos de edición más que obtener la información desde cero o sea de dibujar con base alguna información es cuando ya tenemos creada una capa sea punto sea polígono y vamos a modificar información que ya está creada más que todo si se considera edición cuando voy a modificar lo que ya está creado aunque también puedo crear información entonces edición es más que todo cuando modificamos o adjuntamos más información tabular o esas capas que creamos que se llaman shapefile las pasamos todas dentro de una geodatabase espacial para luego poder hacer topologías entonces ahí hablamos de edición que es una topología la topología es cuando dibujamos por ejemplo polígonos es cuando yo dibujo por ejemplo dos predios y que un predio no me quede super puesto con el otro predio o que no me queden huecos entre los predios la topología que hace buscar de pronto esos errores a la hora de dibujar me los muestra para poderlos corregir pero esa topología solamente la puedo crear o correr cuando tengo mi información de las capas dentro de bases de datos espaciales cuando es una capa sola un shapefile solo eso no lo puedo correr por eso generalmente uno después de crear de crear las capas luego lleva toda la información a una base de datos espacial para poder hacer por ejemplo topologías aparte de topologías o aparte de uno obtener la información dentro de una base de datos espacial pues también puede crear dominios ¿qué son los dominios? por ejemplo cuando ustedes en una tabla aprietan el botoncito y se despliega una lista ¿cierto? uno coloca una información para escoger no que se copie sino que se escoja lo más habitual por ejemplo cuando colocan sexo entonces ya se pone mujer, hombre, otro ¿cierto? entonces se no escribe sino que escoge eso sería un dominio o un tipo dentro de una base de datos espaciales eso se puede hacer cuando tenemos nuestras capas dentro de bases de datos espaciales no cuando son simplemente shapefile por eso pues como la importancia de luego uno crear bases de datos espaciales entonces porque tiene otros atributos otras características adicionales a un shapefile bueno entonces hoy vamos a empezar con la información que descargaron de esas planes ¿cierto? esas imágenes que cada uno descargó la vamos a visualizar en nuestro proyecto en QGIS o sea un QGZ vamos a colocar esa visualización en el sistema de coordenadas que creamos en la clase pasada que fue el CTM 12 que es el sistema de coordenadas que actualmente rige fuera Colombia vamos a guardar ese proyecto recuerden la importancia de guardar los proyectos porque se puede cerrar de un momento a otro el QGIS en QGIS no pasa tanto pero también pasa en el RIS van a ver que pasa muchísimo más que se cierra de un momento a otro todo y lo guardan la información no tiene auto guardado y luego vamos a adicionar esa imagen que descargamos de esas planes que la descargamos en la extensión SW le vamos a revisar el sistema de coordenadas que se encuentra en CTM 12 si no se encuentra en CTM 12 vamos a reproyectar y luego vamos a comenzar a digitalizar o sea a crear las capas para dibujar la información que se puede observar desde esa imagen e igual vamos a crear las capas en CTM 12 que es el sistema de coordenadas que nos rige actualmente qué información vamos a digitalizar vamos a crear manzanas tipo polígono para poder encontrar unas áreas luego vamos a crear una capa tipo línea donde vamos a dibujar unas vías y por último vamos a dibujar unos árboles en una capa tipo punto hoy solamente vamos a concentrar en la parte geográfica cierto en la parte del dibujo para la próxima semana vamos a hablar de toda la parte tabular y de los cálculos hoy solamente la parte en gráfica bueno topología pues ya les hablé sobre la topología ahora vamos a usar un complemento de QGIS donde vamos a encontrar el autoesamblado que nos va a servir para poder dibujar sin errores como sin huequitos esta la vamos a colocar voy a abrir entonces QGIS abramos todos por favor QGIS ahora vamos QGIS desktop que no era yo porque no tengo ya el QGIS aquí está esperemos un momentico que maravilla esperamos acá que se hañadido en dos y después un problema entonces lo primero que vamos a hacer va a hacer subir la imagen si de pronto no tienen alguna imagen vamos a ir les voy a mostrar aquí en el drive que hemos estado trabajando dice semana 4 edición y dentro de semana 4 está la imagen recuerden por favor bajar ambos archivos ok porque en una está la imagen y en otra la información de las coordenadas entonces bajan los archivos les voy a compartir el enlace por si alguno no lo tiene para que entre más rápido para que descargue la imagen solamente es eso no demora pues nada en descargar pues se las coloco acá Javier buenas noches Sorani buenas noches la imagen es únicamente pues si no tienen alguna imagen descargada si tienen ya una imagen descargada de esas planes podemos trabajar con ella esa es pues por si no tienen alguna listo entonces si van a descargar la del drive entonces por favor ambas listo bueno la van a guardar en los archivos pueden crear si quieren una edita semana 4 edición y dentro de ella pueden colocar una carpeta que se llame raster y ahí guardar la imagen para el orden que es tan importante en los sistemas de información geográfica y en todo pues listo entonces están viendo mi pantalla chicos me escuchan si profe yo no estoy en la pantalla me supongo que la están viendo listo entonces voy a continuar lo primero que vamos a hacer es la visualización o sea esto ya no he montado aún ningún tipo de información esta visualización la vamos a colocar en el sistema de coordenadas que vamos a trabajar ahora toda la información que será el ctm12 que lo creamos la clase pasada entonces voy a venir a proyecto propiedades entonces acá en la pestaña general me dice que en este momento están WGS84 que las medias están en metros cuadrados es el color de la selección este color lo podemos cambiar si no les gusta el amarillo pueden escoger un azulito ¿cierto? cualquier color cuando yo selecciono la información va a seleccionar el color azul en mi caso lo pueden cambiar si quieren listo luego entonces en las pestañas más abajito dice sistema referencia de coordenadas voy a bajar a ese y en el sistema de referencia de coordenadas van a salir van a salir los sistemas de referencia con los que hemos estado trabajando bueno si de pronto no les sale acá en filtro donde sale la lupita de buscador pues le colocan el CTM12 ¿cierto? que es el que creamos la clase pasada si por alguna razón no tiene creado el CTM12 no hay ningún problema ¿listo? trabaja con Colombia Bogotá pero entonces ya sabe que todo lo que va a hacer debe de ser bajo el mismo sistema de coordenadas entonces voy a colocar CTM12 aplicar aceptar en la parte inferior derecha en Usher dice pues 100.000 pues porque el CTM12 es cierto nuestro código es ese miren que aparece CTM12 entonces ya tengo la visualización en CTM12 acá está CTM12 ahora voy a guardar el proyecto o sea esta visualización el QGZ el QGZ lo voy a guardar por si se me cierra ya tengo esa primer parte lista entonces le puedo dar acá en el disquet guardar proyecto o en proyecto guardar como guardar no hay ningún problema le voy a dar en el disquet entonces me voy a ir a buscar la semana 4 edición que lo puse acá edición 2021 para que no se me confunda y voy a guardar y voy a guardar acá mi proyecto le voy a poner edición 2 ya tenía una edición guardada entonces edición 2 ahí el QGZ guardar entonces ya en la parte superior debe decir edición 2 listo ahora entonces voy a subir la imagen recuerden recuerden que tenemos dos formas de subir la información una puede ser como es una imagen es información tipo raster entonces puedo venir por acá por raster perdón por capa añadir capa y añadir capa raster o por el navegador puedo buscar donde tengo la carpetica guardada y adiciono esa imagen ya tengo por aquí a mí me gusta más adicionar la información por el navegador pero es lo mismo cierto cada uno escoge como el que más le gusta tac semana 4 le traigo la carpetica raster aquí me sale abejorralparque.sw acá ya me queda entonces la imagen que yo había descargado la clase pasada de esas planes una imagen pequeñita no es una imagen muy grande la distorsión porque ya se empezaba a distorsionar mucho la imagen voy a mirar entonces abejorralparque en qué sistema de coordenadas se encuentra si me paro sobre el raster él va a decir fsg 4326 o me paro en el derecho propiedades y en información pues también me dice el sistema de coordenadas en el que se encuentra está en epsg 4326 o sea lo primero que voy a hacer es reproyectar mi información porque con ella es que voy a crear información la vamos a crear en el sistema de coordenadas que actualmente se está trabajando entonces de una vez crear la información en el nuevo sistema entonces voy a pasar primero este raster al nuevo sistema de coordenadas lo voy a hacer acá tenemos abejorral voy a ir al menú raster proyecciones y combar combar entre paréntesis dice reproyectar entonces vamos a reproyectar esta información ¿a cuál? al CTM 12 entonces abejorral parking ¿en cuál sistema está? en el 4326 que es el WGS84 en el segundo me dice sistema referencia de origen entonces le digo de colocar el sistema de referencia en el que se encuentra la imagen en este momento que es el 4326 en el WGS84 luego me dice recuerden que si yo desplegar acá la flechita no aparece el sistema de coordenadas me debo de ir al mundo ¿cierto? para hacer le quito el chulito a poder buscar acá en filtro y buscar el sistema de coordenadas que necesito listo sistema de referencia objetivo pues lo mismo voy a desplegar la flecha voy a escoger el CTM 12 ya lo habíamos creado si no lo tienen pueden trabajar con con Colombia Bogotá no hay ningún problema pero que todo sea pues en un sistema de coordenadas listo si no aparece lo que están buscando el sistema de coordenadas que están buscando de igual forma se van en el mundito le quitan el chulito para poder buscar y escogen el sistema de referencia que necesito eso dejo el método de remuestreo el vecino más próximo voy a bajar y en reproyectada es para guardar el archivo entonces voy a los tres puntitos guardar a archivo voy a buscar esa carpeta que coloqué con el nombre raster voy a colocarle ctm12 12 guioncito bajo abejorral listo y miren que él guarda como un tif que también es una extensión de imagen guardar ejecutar listo y cerrar y cerrar y cerrar también apareció ctm12 abejorral voy a remover esta me paro sobre la otra que no quiero tener aquí que están otros sistemas de coordenadas y eliminar y eliminar y eliminar capa remover sí listo acá me quedo ctm12 si por ejemplo la visualización les cambio el sistema de coordenadas yo acá estoy mirando me cambio entonces vuelvo a proyecto propiedades vuelvo y escojo el ctm12 aplico y acepta listo ahí cambio cuando suban la imagen puedes subir con estas líneas negritas eso que significa que cuando hicimos la georreferenciación o cuando se descargó la imagen hay unos errores ¿cierto? hay unos errores permitidos entonces digamos este espacio negro es como cuando se acomoda la imagen con el error permitido en la posición correcta bueno para que no se asusten pues ¿qué tan grande puede ser esta línea negra? pues tan grande sea su error si los errores son muy amplios ese espacio negro va a ser mucho más amplio listo entonces voy a guardar siempre guardar proyecto este disque es de la parte de arriba me guardé ahí como lo que llevamos hasta el momento entonces ya con el con la visualización lista vamos a empezar a crear las capas ¿cierto? a digitalizar entonces vamos a crear las capas con lo que yo puedo ver acá en la imagen entonces vamos a crear una capa para manzanas para dibujar las manzanas que va a ser tipo polígono otra capa que va a ser tipo línea para dibujar las vías y otra capa que va a ser tipo punto para dibujar esos arbolitos ¿cierto? porque los arbolitos necesitamos únicamente la ubicación bueno entonces para crear capas vamos a ir al linux capas acá en la parte superior esperen un momento quiero ver que si estemos todos acá grabando eso acá en la parte superior entonces se encuentra el menú capa al desplegar el menú capa aparece una opción con el nombre crear capa entonces vamos a crear la capa luego sale una opción que dice nueva capa de archivo shape le voy a dar en esta nueva capa de archivo shape sale entonces esta ventana nueva capa de archivo shape nombre de archivo ¿qué es lo primero que quiero crear? voy a crear las manzanas voy a poner aquí manzanas voy a poner uno porque tengo muchas manzanas creadas entonces manzanas uno luego me dice codificación de archivo ut f8 ese es un formato de codificación de caracteres esto lo vamos a dejar así que es para crear la tabla listo tipo de geometría ah bueno manzanas entonces miren los tres puntitos donde vamos a guardar esa capa entonces de nuevo voy a ir a la carpeta de edición voy a crear una carpeta con el nombre vector entonces clic derecho nuevo carpeta escribo vector la creo entro en vector manzanas uno miro que diga tipo archivo de shape ahí está bien y guardar tipo de geometría como quiero calcular áreas voy a crear un polígono en que sistema de coordenadas ya en el ctm12 como por ahora solo vamos a concentrar en la geometría no lo va a crear ningún campo entonces lo voy a dejar así recuerden igual si no encuentran el ctm12 entro al mundito y busco el sistema de coordenadas que necesite le voy a dar aceptar miren acá me aparece manzanas uno recuerden lo que habíamos dicho entonces de las extensiones voy a ir a buscar este manzanas uno en la carpeta que guardamos entonces vengo aquí yo lo guardo acá en semana cuatro en vector entonces mire que manzanas uno crea un archivo con varias extensiones cierto el punto dbf que es donde voy a guardar la información alfanumérica el punto prj que es donde voy a guardar el sistema de referencia el punto shp la geometría en este caso son polígonos y shx cpg hacen parte de los índices de contenido o sea de la información que se va creando automáticamente dentro de los programas voy a cerrar acá listo entonces tengo manzana azul entonces miren que él sube con un colorcito voy a dejar por ahora el colorcito voy a comenzar la edición para comenzar la edición deben de tener una barrita que hay un lapicito porque es la de digitalización si no la tienen entonces me paro acá en esa parte grisecita clic derecho y miro que en las barras de herramientas esté encendida digitalización listo si no está encendida encender es poner el chulito entonces le pongo el chulito listo ahora entonces me paro sobre manzanas me voy al lapicito que se llama conmutar edición y se me prenden otras herramientas ahorita ahorita vamos a ver que este disquete se prende antes se los explico bueno este disquete es diferente a este disquete este disquete de acá el que se encuentra al lado del lápiz es el que me va a guardar la edición es decir el que me va a guardar cuando cree las líneas los puntos o los polígonos cierto o ponga información en las tablas es el que me guarda eso mientras que este disquete guarda es el proyecto o sea guarda la visualización es decir me guarda la información de las capas el colorcito de la capa las capas que monté aquí que le prendí una etiqueta eso me lo guardáis acá por el proyecto entonces bueno y luego hay otra herramienta que se llama añadir polígono miren que ahí cuando yo me paro sobre ese ícono también sale la forma de usted escoger ese mismo ícono pero con el teclado cierto para el que le guste usar el teclado ahí le sale pues la herramienta para usar el teclado pues añadir polígono miren que cambio el puntero del mouse voy a acercarme entre uno esté más cerca pues va a quedar mejor la digitalización recuerden que igual es importante también la resolución o lo pixelado que se encuentre la imagen que descargó por eso es bueno descargar imágenes un poco más pequeñas y me voy a parar en las esquinas de la manzana terminé le di clic derecho en el mouse va a salir esto que es para escribir atributos atributos vamos a ver todavía entonces vamos a decir aceptar entonces miren que salió mi primer manzanita no me gusta ese colorcito pues simplemente me voy a manzanas doble clic le voy a decir que sin relleno para que me deje ver la manzana que sea un poquito más oscuro así que sea uno es grueso y que quiero ese color de marca un verde las manzanas generalmente las dibujan verdes entonces vamos a poner un verde aplicar aceptar y eso me voy entonces a hacer mi otra manzana acá me quedaron pues me quedó mucho la imagen igual yo voy a simular ahí pues la manzana por donde va para el ejercicio acá voy colocando las manzanas vamos a corregir edición cierto este es el proceso para empezar a dibujar las manzanas busco las esquinas cuando completo mi polígono clic luego clic derecho le digo aceptar cierto esto habría que hacerlo con todas las manzanas digitalizar es digamos que es depende de un buen ojo y de mucha paciencia porque se debe hacer con paciencia una a una para uno se debe asegurar que está cogiendo vamos que lo más real posible cierto la información al digitalizar entonces por ejemplo acá que tocaría hacer otra imagen que tenga esta información para poder constatar luego que esta información si case con la imagen cierto igual acá se puede montar varias imágenes entonces se podrían ir prendiendo las imágenes no habría ningún problema e irlas dibujando bueno entonces miren que al yo ir dibujando que sucedió el guardar que está al lado del lapicito se prendió quiere decir que ya tengo información para guardar en la capa te la voy a guardar cuando yo le doy guardar esa información ahora sí si se me llegara a cerrar tu gis cuántas manzanas he dibujado voy a mirar manzanas ahorita la de atributos me dice que llevo 8 cierto 8 manzanitas no tenemos nada en la tabla porque no hemos creado los atributos al yo darle entonces guardar que me está asegurando que ya esas 8 manzanitas que dibujamos ya están ahí o sea no se van a borrar si se llega a cerrar el programa se cierra pero la información queda guardada bueno para continuar entonces con la edición vamos a aprender un complemento que nos va a traer más herramientas que nos va a ayudar para la edición entonces vamos a ir a complementos administrar e instalar complementos esperamos que eso es con el internet internando un poco lento esperemos un momentico para que cargue la información para poderles mostrar mientras va cargando muchachos vamos todos ahí alguno va perdido nos devolvemos en alguna parte o vamos bien bien profe yo voy bien chicos como vamos bien profe entonces porque no contestan profe hola me oye bien estamos bien gracias y mariana y javier vamos bien van atrasados para mientras cargan nos devolvemos en alguna parte bueno miremos si ya cargó ya cargó listo recuerden que esos complementos pues dependen del internet que complemento vamos a instalar si no lo tienen instalado van a mirar si en instalados dice herramientas de digitalización que sería este si no le aparece acá en instalado pues primero si le aparece en instalado cerciórese por favor de que la flechita esté encendida si no pues la prende cierto si no lo tiene aquí entonces se va a ir a todos cierto y va a escribir el complemento que necesitamos que es este lo escribe ahí le debe de salir y como no lo tiene instalado acá el botoncito le va a decir instalar complemento entonces lo instala y listo entonces aquí ya lo tenemos instalado él pues él debe de venir en los que lleguen como instalados por defecto pero si no están hay ningún problema simplemente lo buscan y lo instalan listo le voy a dar acá cerrar ese herramienta de digitalización es donde viene todo verdecito como con las tijeritas ese es el de herramientas de digitalización de igual forma si por alguna razón no aparece voy de nuevo acá en esta parte gris el derecho y miro que en las barras de herramientas este también encendía listo herramientas de digitalización esto tiene pues una herramienta muy interesante que es esta rojita que es el autoensamblado igual si de pronto no les aparece habilitada me paro en esa parte grisecita barra de herramientas y que diga barra de autoensamblado listo esa barra de autoensamblado sirve para que bueno los que de pronto conocen ARGIS o manejan autocad hay una herramienta que se llama como el snap o el snapping que lo que hace es que cuando uno va dibujando al uno ir dibujando él va creando unos vértices cada vez que uno hace un click va creando un vértice entonces lo que hace el autoensamblaje como el snap o el snapping es que se pega al vértice cuando yo dibujo pegándome al vértice del dibujo que está al lado pues que estoy evitando crear huecos ¿cierto? donde no hay que crear huecos porque es muy diferente si yo estoy dibujando por ejemplo acá manzanas donde hay una vía que lo atraviesa donde obviamente entre estos dos polígonos tiene que haber un hueco así por ejemplo estoy creando predios continuos ¿cierto? uno tras el otro entonces cuando yo creo esos predios continuos pues en teoría no deben de haber huecos al menos porque ya me ha servido hombre o algo entre ellos pero en teoría deben de ser continuos y no deben de haber huecos ni sobreponerse el uno sobre el otro porque yo estaría generando varias dobles entonces para eso me sirve el autoesamblado o el snapping es para pegarme del vértice del anterior para tratar de disminuir los errores al dibujar al crear huecos o al crear información superpuesta ya habrán casos especiales que es que si necesito montar un predio sobre el otro porque en la escritura dice esto o por un caso en especial ¿cierto? pero ya son casos especiales bueno entonces con esta nueva herramienta vamos a utilizar otras herramientas de la edición en el menú editar en la parte superior como editar lo voy a desplegar también hay unas herramientas que nos sirven por ejemplo ya de un polígono ¿cierto? que fue esta misma que ponemos acá la puedo hacerlo por cualquiera de las dos partes y es lo mismo por ejemplo acá hay una herramienta que se llama mover objetos espaciales ¿qué es lo que hace esta herramienta? pues me mueve objetos selecciono con este el seleccionador de objetos voy a seleccionar una manzana por ejemplo esta y lo que quiero es desplazar mover esta manzana de un lado hacia los los selecciono recuerden que yo lo cambié a azulito no a amarillo lo selecciono voy al menú editar le digo acá mover objetos espaciales me paro sobre él miren que me lo permite mover ¿cierto? yo podría mover selecciono no seleccioné selecciono voy al menú editar mover objetos espaciales y muevo la cara hay en el calde es clic derecha para que no se uno se va a mover listo bueno esa es una opción ¿cierto? como una forma que se llega a necesitar mover un polígono para las a guardar hay otra herramienta que aparte de mover esta manzana me la copia la puedo copiar varias veces la misma manzana en este caso por ejemplo que estamos creando manzanas pues serviría de pronto para uno pegar varias manzanas de una vez pero igual después hay que venirse acercarse y editarlas conforme a la manzana eso es para que bueno a muchas personas les gusta más bien desde algo que ya esté dibujado que ya esté armado corregir a otros les gusta crear desde cero entonces tienen las opciones o corrijo con una manzana que ya he creado ya o dibujo desde cero entonces voy a mover y a copiar de nuevo voy a seleccionar una manzana por ejemplo esta que fue como más cuadradita vengo al menú editar le digo mover copiar y mover objetos este es cierto por ejemplo lo tengo ahí seleccionado lo voy a pegar por aquí lo pego por acá es una forma también de crear o de ayudarse a crear manzanas o algo que necesite crear repetidamente pero por ejemplo recuerden que después de toda forma hay que acercarse al elemento porque hay que organizarlo con la realidad o uno hace esto y después organiza o empieza a dibujar cada una desde cero ¿cierto? ya pues uno escoge lo que más le convenga lo que más le guste para digitalizar un poquito las manzanitas listo si derecho para que ya no me mueva más tengo las manzanitas le doy guardar entonces por ejemplo vamos a acercar a cualquiera de estas manzanitas una que haya quedado bien torcida como está derechas bueno por ejemplo esta ¿cierto? entonces dice no es que esta manzana a ver una que ya ha quedado todo más torcida esta por ejemplo esta manzana quedó no quedó mire que el paramento quedó muy lejos entonces hay que correrlo necesito recortarlo entonces ¿cómo puedo por ejemplo yo recortar información? pues para recortar la información le voy a deseleccionar para volver a ver todo pues miren que cuando prendimos el complemento al habilitarse estas herramientas hay una herramienta con el nombre de split feature ese split feature lo que me permite es cortar bueno entonces por ejemplo a ver una es que no veo una como que digamos que vamos a cortar aquí un pedazo ¿cierto? entonces voy a coger split feature voy a acercarme acá y yo no es que se me salió mucho acá entonces voy a cortar un poco voy a empezar siempre desde afuera ahí por ejemplo y clic derecho ¿cierto? miren que se cree otra línea de verde ¿qué me está diciendo esta otra línea de verde? que ya tengo uno y dos polígonos ¿cierto? entonces ese lo quiero borrar suprimir y acá se salió mucho se ve que el de la ventana quedó sobre la calle y no paro no sé si te paro sino que energiz pues energiz siempre hay que parar para poder cortar entonces como la costumbre pero en cujiz no hay que parar vuelvo y cojo el split feature miro por ejemplo por acá eso es lo que habría que hacer ¿cierto? si se decide pegar todas las manzanas hay que irse una por una y comenzar a visualizar que la edición haya quedado digamos que bien ¿cierto? como acorde a la información de la manzana acá hay un parquecito también hay un hay una herramienta muy curiosa que tiene también acá la edición que ya se las voy a mostrar que serviría como para recortar dentro de este polígono hacer un recorte dentro del polígono y que me quede únicamente lo que se haga por fuera esa se llama perdón perdón un momentico yo tomo agüita se llama añadir anillo entonces selecciono por ejemplo el polígono que quiero postar ¿cierto? me vengo acá a editar y voy a buscar la herramienta que está por acá añadir anillo miren que el dibujito en su cuchillo pueden ver es como un polígono con un huequito adentro añadir anillo yo por ejemplo quiero recortar un pedacito del parque ¿sí? entonces lo que me crea es un huequito un hueco dentro dentro de un polígono ya creado acá hay un polígono miren acá al seleccionar no selecciona nada o sea que ahí es un vacío un huequito ¿cierto? esa es una forma también como de crear vacíos dentro de un polígono de una figura ya creada voy a ahorrar un momento estos dos para mostrarles con otra herramienta miren que hay uno y hay dos polígonos a veces cuando se está dibujando información puede ser por ejemplo que hagamos de cuenta que estos son previos ¿cierto? que estos sea el mismo previo y lo que pasó es que una vía lo atravesó pero al ser el mismo previo ¿qué quiere decir? que ambos tienen la misma información ¿cierto? la misma cédula la casas el mismo propietario entonces uno podría dibujar este voy a ahorrarlo un momento con otra herramientita que se llama remodelar objetos voy a dibujar acá una manzanita voy a dibujar la manzanita que hago soco manzanita tengo la edición prendida vengo a añadir polígono voy a dibujar acá el polígono aquí nos imaginamos que está aquí aceptar ahí me queda el polígono lo voy a seleccionar y luego voy que tiene la herramienta llama añadir parte aquí está añadir parte entonces le voy a adicionar un pedazo por ejemplo este pedacito acá que es parte del mismo predio ¿qué pasa entonces? miren que ya cuando lo selecciono y inmediatamente se seleccionan los dos queriéndome decir que hacen parte de un solo dibujo ¿cierto? puede ser así o simplemente uno los dibuja por separado selecciona los dos y hay una herramienta miren que están las herramientas avanzadas de digitalización que se llama Merge Merge Select Feature ¿qué es lo que hace Merge? me une la información entonces le doy Merge entonces miren que aparece los polígonos que tenga seleccionados el uno y el dos ¿cierto? esa que tiene dos polígonos y le digo aceptar ¿qué pasó acá? igual que en este otro también me unió los dos los dos polígonos pues ¿cierto? si es del caso que se necesite voy a guardar acá bueno y aquí tenemos la manzanita dibujada lo voy a guardar importante que tengan las manzanas pues como todas dibujadas con su ¿alguien escribió? un momentito yo de aquí no veo ¿o qué pasó? listo ah Ober levantaste la mano dime sí buenas noches mucho gusto mi nombre es Ober Pérez Luis pues me acabo de dar cuenta de que estás hablando que no te escucho sí ¿me escuchas? no no te escucho ¿qué será? ¿aló? ¿sí me escuchas? buenas noches hola 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 Luis si quieres me escribes la pregunta porque no te escucho nada o me dan un segundo yo vuelvo y me conecto a ver si los escucho un momento por favor no se vaya ya me vuelvo a conectar hola 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 buenas noches una noche mucho gusto mi nombre es over pérez que soy técnico topógrafo y de sistemas y pues estoy inscrito en el programa de ciencias ambientales y pues con respecto a este curso pues como es como para mí una sorpresa que me acabo de dar cuenta que hay como unos unos encuentros ya de fechas anteriores y realmente a mí no me había llegado notificación de alguno de ellos se me dio por entrar como pues estaba pues revisando la plataforma y se me dio por entrar y quisiera que de pronto si era en contexto no sé estoy totalmente desubicado en este momento le han llegado la invitación desde el principio estamos en la cuarta semana este es un taller abierto para la cooperación es abierto para todos los estudiantes a ok te pregunto pero esos encuentros sincrónicos que tú has hecho los ha colgado a ganar en la plataforma si mira te voy a mostrar porque no me ha llegado ninguna notificación al respecto bueno no sé por qué pero bueno si no no sé porque es que iguales en tu carrera claro eso es por intentar aprender sí sino que los chicos todos donde tecnología en casa no lo que pasa es que fíjate que este pues no sé si casualmente o porque inicialmente yo iba a estudiar eso pero luego yo dije bueno yo creo que mejor me voy a profesionalizar y preferí porque mi experiencia en la vida es totalmente catastral que siempre real y demás y veo que pues eso que estás lo que a lo que se refiere el curso pues ahora que me estoy dando cuenta de tu clase me parece totalmente importante para mí a la carrera pues ese es mi oficio yo siempre he trabajado con el instituto geográfico agustín codazzi y pues últimamente pues ya estoy laborando es con las empresas privadas pero en el mismo campo haciendo gestión predial para proyectos de infraestructura viales energéticos etcétera yo manejo el artes no te voy a decir que lo manejo a la perfección pero si me defiendo bastante porque una herramienta que uno utiliza mucho en esta en este oficio y anda pero que falla yo no me yo no sé si fue que yo me inscribí o en el curso y y pues lo desatendí no realmente no pensé que era así pero no no te preocupes igual que ya sabes aquí igual mañana mañana tenemos otro encuentro que ya vi que mañana hay otro encuentro como las dudas son poquitas podemos hacer un repaso rapidito claro gente que ya tienes como conocimiento sobre las capas para que te pongas al día no hay ningún problema vale vale igual te voy a mostrar acá y comparto mis pantallas si la estoy viendo tú ingresas a la plataforma de la universidad si te vas a ir a tus cursos y dice la triple a ajá en la triple a vamos a bajar por acá aparece en las salas de encuentro correcto y vas a ir a donde dice el tac manejo básico de su vis pues acá vas a encontrar en la primera semana fue como la introducción lo que íbamos a hacer y la exploración de cuchis de la interfaz y acá está el encuentro y el drive correcto es simple para cerrar la información y luego vimos acá gestión de datos entonces vimos cómo cerrar datos abiertos igual acá encuentras entonces una información en el drive y los dos encuentros y luego vimos georreferenciación y proyecciones y acá está el encuentro el drive es el mismo siempre todo y está por semanitas claro y ya estamos pues en esta parte que es la edición aquí cuando terminemos el encuentro yo monto acá la información igual tú puedes aquí en la parte de abajo está el foro sí y ahí puedes escribirme tienes alguna duda yo tengo que te pregunto algo este pues tienes algún link o algo para descargar el programa es de fácil acceso pues si lo había escuchado pero pero realmente nunca lo puedo encontrar en la internet mira bueno es aquí que dice está te dice descarga ok entonces vas a descargar el 3.16 3.16 siempre pues yo aquí pues como siempre una versión anterior y eso porque digamos que las versiones muy nuevas que tienen más problemitas es uno siempre intenta descargar una versión anterior 3.16 bajas esta que estamos trabajando ok y ya te va a pasar igual de todas formas y el drive para que igual debes de ingresar con el usuario de la universidad sí claro para que no te pida permiso si no te pide permiso voy a buscar en mi drive y entonces mañana si quieres te conectas claro que sí me voy a conectar porque me interesa es muy rápido sí porque es que ya me he enterado por ahí que unas empresas ya están manejando el cullis entonces pues no me quiero quedar atrás sabes que todo va evolucionando ah no igual y como el cullis es libre y hace digamos casi que lo mismo que el ardis pues obviamente es mejor para muchas personas no pagar un licenciamiento claro no pues se pone que desde acá no te voy a compartir acá el enlace ahí te echaría el enlace del drive para que descargue esto ok gracias muy amable pues voy a continuar vale entonces íbamos en las manzanitas ya creamos las manzanas de nuevo voy a pagar el proyecto ya la edición está guardada como ya creen las manzanas pues ahora vamos a generar una capa que sea tipo y línea para crear las vías entonces de nuevo vamos a ir al menú capa crear capa le digo nueva capa de archivo nombre de archivo vía sin cildes para no generar todos los conflictos de los programas no tenemos cildes por ejemplo el ardis no le gustan las cildes no le gusta nada sí casi nada derecho para que no creemos después de un conflicto al abrir esa misma capa en otro programa como el ardis le voy a colocar nombre de archivo vía le dejo la codificación en un tf8 tipo de geometría se da línea voy a adicionar el sistema de coordenadas el ctm 12 es el que tenemos ahora si no aparece aquí voy al mundito lo busco lo selecciono y así ese ctm 12 lo creamos listo entonces miran el videito a poderlo crear ctm 12 ahora lo estamos trabajando en los campos ahora lo vamos a hacer la otra semana lo dejo así como está y le digo aceptar listo entonces tengo ya vías me apareció vías entonces me paro sobre la capa vías me voy al lapicito de conmutar edición trato de acercarme generalmente en las vías se dibujan por el eje de la vía o sea por el centro de la vía ¿cierto? entonces vamos a dibujar estas vías en esta imagen por el centro de la vía me aparecen vías le den el botoncito miren entonces que cambió la herramienta ¿cierto? ya no es un polígono sino que dice añadir línea porque creamos una capa tipo añadir línea y vengo por acá miren que cambio de una vez la flechita del mouse me voy a acercar y voy a empezar a dibujar la vía la vía por el eje intento dibujar por el eje esta imagen no nos quedó muy bonita voy por acá voy dibujando cuando termino le doy clic derecho voy a colocar esta vía un poquito más oscura para que la podamos ver entonces me pago en vía doble clic me voy a la parte simbología línea simple entonces le voy a poner que la anchura sea por ejemplo 1 ¿cierto? para poder ver la vía aplicar aceptar y voy a colocar unas manzanitas un poquito más delgaditas me están dejando de ver bien las vías entonces acá tengo las vías miren por ejemplo que esta vía entonces me veo acá en el seleccionador listo fue una sola línea si esta información fuera entonces que estoy dibujando una capa esta sola línea no me sirve ¿cierto? porque las vías pues no se le colocan una información tabular a una vía el nombre de la vía la nomenclatura y la nomenclatura o el nombre de la vía el número de la vía va a cambiar ¿cierto? va a aumentar o va a disminuir la 8, la 7, la 6 entonces cada una va a ser o va a tener atributos diferentes yo tengo como una sola línea todos van a tener el mismo atributo entonces yo debería de cortar estas líneas para poder colocarle cada segmento de vía un atributo entonces ¿cómo las voy a cortar? ya tengo acá la vía seleccionada ¿saben qué seleccionó? cambia el color ¿de dónde puedo cambiar este color de la selección? tengo acá seleccionado voy a proyecto propiedades en general color de selección entonces yo tengo azul puede ser otro color amarillo miren que él cambia la selección se puede colocar el color que le guste entonces voy a partir estas vías cada vez que se me cruce por una de estas manzanitas porque yo sé que entonces este eje va a tener unos valdores diferentes en la tabla cada vez que me cruza la calle selecciono vengo a la barra de herramientas entonces miren que dice split picture selecciono yo me pago afuerita paso sobre él derecho entonces miren que cuando voy acá al seleccionador nuevamente aquí aquí quedó una aquí quedó la otra acá tengo una acá tengo otra miren eso lo debo de hacer cada vez que la información atributiva me vaya a cambiar porque cada cada uno va a tomar siempre una información distinta pues por ejemplo en el caso de día si esto fuera un río pues me importa ¿cierto? es el mismo nombre todo y ahí no tengo para qué cortar te pregunto señor como en el caso de las gis no se puede categorizar dentro de la misma capa pero en las tablas si eso lo vemos dentro de ocho días como la parte de lo básico es ajá de dibujito vale entonces vamos a dibujar igual las vías recordemos que es importante que dibujemos todo porque cuando vayamos a hacer el mapita la primera salida gráfica pues la vamos a hacer sobre la información que cada uno dibujó entonces siempre como tenemos voy a hacer acá unas vías se me pagan vías ya aprendí el conmutar edición vengo y tomo añadir línea me voy a acercar entonces como para no estar partiendo ah bueno aquí está entonces ahora ahorita del snapping del snap o en este caso en cullis que se llama auto ensamblado cuando yo selecciono este auto ensamblado él lo que está haciendo es que se va a pegar al vértice ¿cierto? como yo le di click aquí y corté termine una línea quiere decir que en esta última parte hay un vértice hay un vértice entonces miren que ahí se ilumina el vértice miren que en las puntas él se ilumina entonces el auto ensamblado que me está diciendo que se va a coger desde ese último vértice para yo dibujar el otro eso que me ayuda a que entre esos dos entre esas dos líneas que dibujé eso miren que ahí están las dos líneas que dibujé no me genere pues no me genere espacios porque este espacito aquí pues luego va a generar errores cuando hagamos cálculos de distancias porque nos vamos a estar comiendo siempre unos metros o unos centímetros por ejemplo entonces por eso es bueno siempre prender en este caso el auto ensamblado porque me ayuda a dibujar siempre desde el vértice yo acá añadiendo líneas lo metemos por aquí o puedo dibujar segmento por segmento o como vimos ahorita pues dibujo la línea completa y después la parto ¿cierto? pues todo siempre dependerá de si el dibujante le gusta partir después colocar voy a ir partiendo acá de una vez voy a hacer varias vías para que podamos después colocarle a la información bueno por ejemplo en mi caso que pues la imagen está un poquito distorsionada recuerden que ya habíamos visto lo de los x y tais ¿cierto? que son como los WMS o la información que podemos tener por debajo pues también uno podría prender esa información ¿cierto? el problema es la información de por ejemplo los WMS pues también digamos que es el internet que usted tenga si tiene buen internet pues no hay ningún problema porque usted simplemente trabajaría con la imagen por debajo por ejemplo acá voy a colocar el huevo satélite lo que es que el internet no anda muy bueno últimamente voy a ponerlo aquí debajo recordemos que siempre es importante el orden en las capas que sean puntos líneas, polígonos y por último las imágenes y dejar que mejora pues un poquito la imagen ¿cierto? con respecto pues a mi otra imagen entonces uno también puede prender un WMS ustedes tienen ahí ya pues en el txt varios xyz que le serviría para poder tener la información por ejemplo por ejemplo ya queremos empezar a llenar las tablas por ejemplo el nombre de las vías pues yo podía ver por ejemplo en el OpenStreetMap lo voy a tardar voy a apagar este y bajar este entonces miren que con un OpenStreetMap yo puedo coger esta información ¿cierto? estas líneas que tengo y les puedo comenzar a colocar un atributo de que el nombre de la vía calle 51 carrera 51 ¿cierto? muchas veces no tenemos por decir la información de la malla vial pero podemos construir al menos una parte de ella entonces con la información de OpenStreetMap cuando empecemos en las tablas miren por ejemplo que podríamos con esa información tener el nombre de las vías miren que OpenStreetMap en este caso también saca o también podríamos crear una capa con el nombre toponimia ¿cierto? y crear lugares de importancia por ejemplo salas de policía por acá hay una escuela pues colocando los punticos también podríamos generar una tabla de toponimia bueno entonces esa sería la capa que digo voy a colocar acá de nuevo OpenStreetMap y voy a prender la imagen que teníamos de CTM2 eso pues siempre, siempre que vaya dibujando voy a guardar recuerden que los programas de FIG ARGIS, CUYIS, GBC, el que sea no tiene auto guardado entonces si por algún motivo se le fue la luz se cerró y usted hizo todas las líneas de las vías y no guardó la edición esa información se le va a perder por eso es importante siempre estar guardando como les decía al principio CUYIS no sufre tanto de eso también se cierra pero ARGIS se cierra bastante entonces es bueno siempre uno ir guardando una vez se le olvida pues se le olvida y hasta cuando el apago se acordó que no guardó pero es bueno ir siempre guardando bueno y por último entonces vamos a crear una capa tipo punto para dibujar los arbolitos pues de nuevo entonces guardo aquí guardo el proyecto por alguna cosa vamos a ir al menú capa luego crear capa nueva capa de archivo shape nombre y archivo le voy a poner árboles recuerden y en los tres puntitos en donde la vamos a guardar voy a buscar la carpeta y le voy a poner árboles archivo shape guardar le dejo la codificación tipo de geometría punto busco el ctm12 que todos estamos creando en ctm12 no le voy a colocar nada más y aceptar listo aquí me deben salir los árboles entonces vamos a ir señor esa capa que acaba de crear me dijiste que la creaste en tipo shape sí pero no todas están en esa en esa tensión cierto sí todas están en shape pero o sea como la pregunta todas las capas que se crean son en esa tensión o es porque tú lo estás decidiendo así no hay otras extensiones sino que shape es la digamos como la universal es la extensión universal que te va a abrir en cualquier programa de sika sí claro entonces todo uno siempre lo crea es en shape y todo lo vas a encontrar en shape hay otras extensiones como puede ser crear un kmc está un cierto para abrir en google leer o así pero si yo creo yo quiero es crear capas de edición las debo de crear en shape 5 para que me abra en todos los programas de sika pues como tú sabes que en el adge este uno a veces maneja bases y dentro de esas bases este crea las capas ajá que serían los feature class los feature class pero no son no son no son chey ya después uno cuando recuerda por los requerimientos los convierte a chey ok vale gracias listo entonces creamos los arbolitos árboles me paro en árboles en cuyo siempre es importante pararse en la capa que va a empezar a editar entonces me paré en árboles luego busqué la barrita de herramientas de edición el artesito donde saco en mutar edición pues miren que ya en este icono sale añadir puntico va cambiando el icono dependiendo del tipo de capa para mí aquí en vías miren que este icono va cambiando siempre los árboles añadir puntos entonces vamos a colocarle los puntos a los árboles porque en este caso para nosotros los árboles solamente necesitamos es la ubicación o sea la coordenada que la capa tipo punto solamente nos permite calcular la coordenada x la coordenada y ¿cierto? si fuéramos no sé forestales por ejemplo y usted necesita es el diámetro del árbol pues una capa tipo puntos no le va a servir necesita una capa tipo polígono ¿cierto? para poder hacer el cálculo y tiene que medir arbolito y es otro tipo pues de situación uno siempre va a crear la capa dependiendo de lo que necesita de la capa lo que necesita encontrar si es área si es distancia o si es una ubicación entonces uno así va dibujando acá los punticos estos son más rápidos de dibujar que se le puede crear por ejemplo una capa tipo puntos pero se le puede crear el nombre de el nombre del árbol la especie del árbol por ejemplo si está entre la información que se poda del municipio entonces podado hace cuánto tiempo está al lado hace cuánto tiempo si fue comunicado hace cuánto fue la última por ejemplo abono ¿cierto? todo eso lo puede incluir dentro de la tabla así ya dibujaríamos aquí todos los arbolitos y como siempre le doy guardar guardar capa de edición y ahí por ejemplo tenemos solamente una partecita de la parte urbana yo tengo pues aquí de abjorar voy a guardar acá ya guardé la edición guardé el proyecto y así terminaríamos entonces la parte de edición que fue la parte de crear las cartas muchachos ¿alguna duda acá? ¿cómo vamos? chicos y es importante que me hablen porque miren por ejemplo ahorita yo no les he escuchado a nada y bueno era mi conexión entonces es bueno porque así entonces yo me conecto para poderlos escuchar porque cuando uno comparte pantalla pues no se da cuenta si le están hablando o no ¿no? 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 supera el pelo supera el pelo volando me ha gustado mucho y lo mejor de todo es que siempre hago un repaso antes de cada clase me pongo muy al día, le cacharreo mucho, me gusta muy bueno Ana o sea que vas a llevar para psique y acrimensura mejor dicho voladora no profe también sabe que mi hija está estudiando ingeniería forestal y también está viendo mucha topografía yo creo que también le va a servir a ella el cursito, me lo estoy guardando de hecho claro en forestal te gusta muchísimo a ti vamos a ver más adelante a lo que llaman los eje de procesamiento y vamos a aprender a cortar información por ejemplo de las capas de ligar que tienen coberturas de suelo usos del suelo y podemos cortar información con procesamientos que vamos a ver más adelante Javier ¿cómo vas? Mariana y Edison profe, bien una pregunta profe cuando tú estás mirando hay elementos, por ejemplo, el Nargis tiene ciertos comandos para precisión acá también hay como eso o sea, cuando tiene una red de una perpendicular así sí, sí hay, eso lo vamos a ver más adelante como cuando uno dibuja de ejemplo cuando va a campo un prediador y coge las medidas exactas sí, también lo va, sí señor y no que hoy era como la, digamos que las, lo básico para que ella no haya alcanzado una cosita que me pasaba mucho, usted me ayuda y es cuando estoy haciendo la edición o estoy haciendo la, sí, la edición el cursor no me cambia, ¿qué? ¿por qué? ¿qué estoy haciendo mal? pero me queda como el comando activado ahí como buscando otra vez hacer la misma actividad ¿cómo quito eso? pero recuerden, en QGIS por ejemplo es importante siempre, siempre con la edición pararse sobre la capa o sea, te paras sobre la capa que vas a editar y ahí sí vas y buscas la herramienta uno a veces se le olvida pararse sobre la capa porque como en ARGIS no es necesario pero en QGIS sí entonces siempre se para sobre la capa y después se va y busca el comando puede ser eso porque yo termino por ejemplo de hacer la manzana, ¿cierto? pinto el polígono le doy enter pero me queda como la opción de que vuelva a apuntar otra manzana ¿cómo salir de ahí? con el mouse en el mouse le das clic derecho, no enter ah, ok, listo en QGIS es clic derecho bueno chicos, entonces por hoy dejamos a Edison habla claro dime eh, profe, muy buenas noches qué pena con usted muy buenas noches ese momento pues de la clase mira, ya he visto pues que me ha llegado la triple A y he estado avisando la triple A y me ha llegado el CURSIC y sí, yo estoy en el momento en administración de empresas en el momento apenas comencé con el curso 21 este es el curso 21, administración de empresas apenas voy a empezar con la carrera empiezo la semana que entra he visto que ya llevan como mucho trabajo avanzado no sé a qué momento me toca asignatura de este curso la verdad es que eso es un TAC o sea, esto no es una materia obligatoria esto es para los que quieren aprender como otras cosas adicionales a lo de su carrera, ¿cierto? en administración pues no sé qué tanto te servirá coñir igual si quieres estar lo puedes hacer sino que este es un programa de sistemas de información geográfico que entre todas sus funcionalidades una de ellas es generar planos entonces por ejemplo los chicos que están acá son de Catastro y Luis por ejemplo que es de ciencias ciencias ambientales, ¿cierto? que también ven mucha parte de esto sí señora, sí, señora en administración en realidad no sé qué tanto vas a ver si si quieres estar no hay ningún problema puedes estar, desatrasarte y aprender a manejar un programa nuevo que se llama pero no es una materia obligatoria de eso ah, entiendo, entiendo, no, claro todo lo que sea para aprendizaje es bueno pero el dilema es que ustedes como que ya van muy avanzados ya van como mucho trabajo avanzado entonces no sé, pues hay una compañera me acaba de enviar el enlace voy a tratar de ponerme al día de fin de semana o de aquí a mañana a ver cómo organizo mi tiempo pues para eso porque es que he estado con otros cursos y otras cosas entonces siempre he estado como quedadito pues la idea de eso es que como Luis también apenas empezó hoy y vamos bien entonces mañana vamos a hacer como un repaso rapidito de todo lo que hemos visto como para que se pongan al día y continuemos como la próxima semana con la parte de esta duración pues mañana si quieres te conectas como para dar un repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento y ahí te desatras ah, listo, profe gracias señor ya he estado muy pendiente del video pero no he visto que no han subido como en quien el en el correo 9 no lo han subido no estoy en el correo no, he tenido que gueender dar elan en el área de la Hemers, también estoy asignado como con otros profesores ¿entendés? un loco con ese este para mí lo genero porque yo sino al diño a los estudiantes la asignatura siempre y dependiendo de cada asignatura por ejemplo, yo hablo de las materias que yo conozco en el segundo bloque los muchachos de Catastrofe en Geomorfología, Agrimensura y Fundamentos de Agrimensura tienen tres materias, hay un encuentro sincrónico para cada una de las asignaturas que tú tienes en tu semestre y aparte del encuentro sincrónico hay una AAA, es decir, que es un encuentro adicional donde puedes estar y hacerle preguntas a tu profesor sobre esa asignatura o sea, de los módulos que tú estás haciendo, al ir leyendo pues te generan dudas entonces en esa AAA, que es un encuentro adicional al normal de tu materia haces preguntas con respecto a la información del módulo entonces por ejemplo que te aparecen todos los profesores porque por ejemplo, si hay cuatro cursos de geografía entonces posiblemente van a haber dos AAA o sea, unos espacios adicionales para contestar preguntas entonces tú te puedes meter en cualquiera de los dos espacios de hacer preguntas sobre el módulo, ¿cierto? si vas en la semana 3, estás iniciando el módulo 2 entonces puedes hacer preguntas sobre ese módulo por ejemplo te aparecen todos los profesores en la QTA pero eso no quiere decir que todos sean de tus materias ah, entiendo, eso es como un curso aparte pues de mi materia aparte de mi carrera es algo extracurricular, como se dice ah, eso, pero me gustaría que subieran pues como los videitos para yo estar viendo porque es que me han estado subiendo videos de varios padres y no puedo ponerle a ninguno en la AAA con ninguno he podido hacer un curso pues sino que es que en la AAA, mira la AAA, tú tienes que ingresar yo soy especial para salir a ver, ¿me están escuchando muchachos? yo sí la estoy escuchando ah, bueno, bueno entonces bueno, voy a compartir aquí pantalla listo entonces ingresa a tu plataforma vas a la opción cursos entonces a la AAA que es el ambiente abierto para el aprendizaje luego te aparecen las salas de encuentro en preguntas al profe deben de aparecer las asignaturas de tu carrera salas de encuentro vienes al TAC manejo básico de Cuyis y aquí vas a ver ya los videos montados aquí están por semanas aquí está la primera semana la segunda semana y apenas terminemos esta este encuentro pues yo monto aquí el link o en la parte de abajo pero acá aparece si quieres conocer las actividades te invitamos a que des clic aquí eso se lleva al canal de YouTube en la universidad y ahí también vas a ver los videos de las clases profe no si yo estaba muy ahí muy metido pues en eso como te digo pues apenas vengo a la tercera videoconferencia que veo ahí pero han adelantado en sí me han asignado varias cosas de planeamiento que manejo inglés montonón de cosas ahí muchos cursos pero no me pude poner de acuerdo con ellos pues porque son varios son varios entonces ya veo que ustedes van muy adelantados entonces no he podido en el tag me aparecen varias asignaturas varios cursos ese ha sido el problema pero no tienes que hacerlos todos yo estoy con usted mañana así con la prueba Janine con el profesor Freddy y después ya tengo otro para el 25 y ya veo que van muy avanzados y yo apenas estoy apenas comenzando entonces la idea yo no sé o sea estoy como loco con eso no sea como en sí en sí que es lo que me toca en la carrera ah bueno sí pero es que los tags que te aparecen acá no es que sea que los tengas que hacer todos por ejemplo acá se aparece los tags viste que se me cursos tag es un poquito lento por ejemplo acá salas de encuentro es que estos tags si los quieres hacer o sea no es una obligación por ejemplo el de herramientas móviles es para aprender a hacer programación en los celulares si lo quieres hacer si lo quieres hacer pues te meterías al tag de herramientas móviles ¿cierto? no es obligación el tag de python python es programación si quieres aprender programación pues te metes al tag de python pero no lo tienes que hacer estos tags no son obligatorios si los quieres hacer como adicional a las asignaturas del semestre ah listo no hágale voy a tratar entonces de meterme porque es bueno aprender de todo como te digo voy a tratar de cobrar al menos el cursito tuyo que es el único como que está como más entera está como más pendiente voy a tratar antes de hacer ese tag bueno listo chicos que descansen feliz noche nos vemos mañana feliz noche